Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonillegues de tu espacio de Face Express El día de hoy voy a contarte que el presidente de su desesperación, de su caída libre No sabe que hacer para poder desviar la tensión Tanto así que el día de hoy en la noche, y si lo digo así, quizás puede preparar este video un poco antes Pero créeme, también con los apagones se me dificulta Más allá de tratar de hacer lo posible e imposible para tener noticias No tengo generador propio, lo digo así abiertamente Pues esto hay que dejarlo claro Aquí hacemos un esfuerzo máximo Este es desviar la tensión del señor presidente Con una supuesta revelación que ahí se encuentra droga en el país Como sabemos que eso se sabe hace mucho tiempo Sin embargo la gente reclama soluciones ya A los apagones Te damos a tu like, comparte videos, suscríbete a YouTube Y más allá vamos a ver Ecuadorianos Según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional Existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano Se estima que estas plantaciones iniciaron hace aproximadamente 3 años Basado en informes de expertos También se ha logrado obtener información de zonas de minería ilegal Cerca de la frontera, con alta contaminación de mercurio Un mensaje para todos los grupos narcoterroristas No nos vamos a hacer de la vista gorda El pasado les abrió las puertas para que nos convirtamos en un país productor Hoy estamos encargándonos de cerrárselas Vamos por su financiamiento Este viernes 11 de octubre Las fuerzas armadas ya empezaron operaciones en sus plantaciones Y continuaremos luchando por proteger nuestro territorio Las adversidades que nos deja aún el viejo Ecuador Siguen pasando factura con los profundos daños que nos dejaron Pues cada hectárea de coca equivale a 160.000 dólares de valor comercial 2.000 hectáreas serían un golpe de 320 millones de dólares a grupos narcoterroristas Relacionados con organizaciones criminales internacionales Quiero dirigirme a los grupos narcoterroristas en este momento Este es un recordatorio De que por más que lo intenten Este ya no es su país Y a los ecuatorianos Aquí estoy Un presidente determinado que no dudará Un segundo en arriesgar su vida por el futuro de sus hijos Que estas sean las últimas facturas Y los últimos daños que deje el viejo Ecuador No dijo nada de la luz Pero nada O sea Duró un minuto Tenías otro O sea No, nada Yo me esperaba más de Daniel, la verdad Yo estaba listo para darle largo y tendido Dije Yo me esperaba que al menos no haga esto O sea, no sé Como que no es necesario Estamos O sea, yo sé que el narcotráfico afecta a todos Pero ahorita en verdad Directamente Es que realmente nos afecta la luz Y si no puedes decirnos nada de algo que a diario Nos está volviendo locos a todos los ecuatorianos Mejor no traigas otro tema que ahorita en verdad no queremos saber Es como tapar el sol con el dedo Todos los rayos de igual te caen Y me molesta aún más A ver, sin dudas Lo que pasa con los grupos armados Y con las mafias Lo que ha estado pasando con la invasión De estas organizaciones de nuestro país Las plantaciones de coca La minería ilegal Que se está Además de que cobrando vidas Se está consumiendo a la Amazonía Son problemas muy importantes Y son problemas que yo creo que el gobierno Tiene que abordar Obviamente Es una prioridad en su agenda Ahora Hablarnos un minuto poquito más De estos problemas En medio de una de las crisis energéticas Más densas que ha tenido este país En medio de apagones de 10 horas En los cuales O durante los cuales En las últimas 3, 4 semanas Hemos estado Pidiéndole explicaciones Comunicación Una mínima comunicación Desde el 16 de septiembre Cuando empezaron los apagones Dar luz es la misión de esta fábrica de velas La producción es continua Debido al aumento de la demanda La fábrica de velas Tunguragua Tiene 100 años Y nunca antes había producido tantas velas Trabajan en 3 turnos las 24 horas Incluidos los fines de semana Antes de los apagones Hacían 4.500 velas por día Ahora hacen 45.000 diarias Hoy está saliendo principalmente La vela de apagón Que la vela O la vela de iglesia Que la vela blanca Y ahí vienen 10 diferentes portes Por el momento hay stock de parafina Materia prima que se compra en bloques A China y Colombia En estas grandes pailas rectangulares Es derretida Y vertida en estos moldes industriales Que previamente tienen colocada la mecha El líquido es entubado Y en cuestión de 15 minutos Se enfría Para el proceso de corte Hay 45 máquinas en Quito Y otras 50 en Ambato La cadena de supermercados Más grande del país Antes de los apagones Les compraban 40 cajas de velas al mes Hoy requieren 400 cada semana Con agilidad deben cumplir la demanda Y se nota la experiencia del personal En la elaboración del producto En el empaque En el transporte Y la distribución comercial Y nos están llamando ya Ni siquiera Dejamos que los visitarianos Nos hacen el pedido Y les vamos a dejar Así es como lo estamos manteniendo ahora La más grande es demandada en la sierra Una caja llega a costar 75 dólares La mediana se vende mayoritariamente En la Amazonía Y la más pequeña va a la costa Es un patrón de consumo Que nadie sabe explicar Esta es una de las más grandes fábricas de velas De las 40 que hay en el país No se libran de los apagones Pero para no cortar su producción Trabajan con generadora diésel Muchachos estamos viviendo Una de las peores crisis energéticas En el Ecuador en 60 años Necesito que me den ideas De cómo vamos a asegurar El bienestar del pueblo Deberíamos organizarnos Lo mejor posible Para que los ciudadanos no sufran Así es Entonces qué vamos a hacer Vamos a cortar la luz 10 horas al día No, no, no Mejor 12 horas al día Y estas 12 horas Van a estar repartidas Durante todo el día Cosa que los ciudadanos Solo van a tener 2 horas seguidas De energía al día Pero eso no va a ser un poco difícil Para los ciudadanos Espera, espera, espera Me olvidé de decir Que los cortes de luz Van a cambiar de horario Todos los días Cosa que va a ser imposible Organizarse para nada Pero no crees que eso va a ser Tranquilo Ya emitimos un comunicado Que cada uno compra un generador Para tener energía Pero los generadores son caros Y no todo el mundo Tiene el dinero para comprar uno Ah, es verdad La verdad no había pensado Tanto en esa estrategia Bueno, después de todo eso Creo que la ciudadanía Va a tener que entender Que es una crisis Y por lo menos ya tienen los horarios Y van a saber Que a esa hora se les va la luz No, 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 no Ahí ponemos una hora Pero vamos a hacer Que se les vaya la energía Veinte, treinta minutos después Para que tengan la esperanza Que no se les va a ir Bueno, ya que tenemos los horarios Por favor, ya podemos entregarlos Para que se por lo menos Puedan organizarse como pueden No, 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 no Entreguémoslo media hora Antes que empiece la semana Y los cambiamos el lunes Excelente idea ¿Hay algo más increíble Que se te va a ocurrir? Sí ¿Y si escogemos zonas al azar De todo el Ecuador Que nunca se les va a ir la energía? Lo bueno es que a los ciudadanos La factura de la energía eléctrica No les va a salir cara a esta época Que eres loco Obviamente les va a salir lo mismo Y hasta más la factura Ahí está el Ecuador El nuevo Ecuador Todo cercado Sin luz Sin turismo Sin dinero Sin emprendimiento Sin nada Ese es el nuevo Ecuador Aplausos Qué lindos La cadena que hizo el señor presidente Que prácticamente no dijo nada Que ya no conociéramos Y que de verdad Deben ponerse a trabajar En vez de hacer estas tonteras Ha generado el efecto anverso De lo que quería Él quería que hablen del tema Desviar la atención Con relación a los apagones Que ya no le pregunten Que ya no lo jodan con eso Pero vemos que la gente Se ha indignado más Y ha salido a reclamar más al respecto A la gente Que le interesa esa vaina Si le ha encontrado Va y destruye Y fumiga Lo que tenga que hacer Pero resuelva el tema eléctrico Que es el que agobia A todos los ciudadanos del territorio Que vemos Que por más que queremos salir Este hoy Al que nos encontramos No se puede Le damos tu like Comparte el video Suscríbete a YouTube Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete a YouTube!